Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Lo de Por qué Quiero. Como siempre, hablar un poquito, bueno no, primero que todo agradecerle a Pablo porque va a compartir hoy que tan viejo es nuestro planeta Tierra, o el planeta Tierra. Invitarlos esta semana es como un maratón de Lo de Por qué Quiero, porque estamos en el Festival Creative Commons. Entonces el festival invitó a Lo de Por qué Quiero para que hiciéramos varias cosas juntos. Y por eso a Pablo le tocó hoy miércoles, pues que no es la costumbre, es la costumbre los jueves. Muy amablemente él se desplazó para el miércoles porque mañana, en el marco del festival, pues que hay programación todo el día, lo que nos toca a nosotros sería en el Café Teatro, Pablo Tobón Uribe, vamos a estar con las chicas de Librebus, Cultura Libre y Conocimiento Abierto Rodante. Son dos muchachas, dos señoras, yo la verdad no las conozco, pero una es española y la otra costarricense. Les repito, eso va a ser en el Café Teatro Palotón Uribe. Y de una vez los invito el viernes, vamos a estar en otra parte, también en el marco del festival, en el cuarto Salón Creative Commons Colombia. Entonces eso va a ser con cervecita y conversar sobre la co-creación auditiva visual en educación y cultura. Entonces también todos invitados este viernes a otra parte, ambas son las ocho. Muchas gracias por haber venido, esto es, todo es porque se quiere, entonces los que no saben, pues pasa un tarrito y si quieren aportar algo, pues a lo otro que quiero. Eso se gasta todo en afiches, en carcomanías y en que todos sigamos compartiendo. Muchas gracias por haber venido y los dejo con Pablo aquí. Gracias Andrés. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues buenas noches a todos, muchas gracias por venir y especialmente le agradezco a Andrés haber aceptado pues la propuesta para hacer pues esta charla hoy. La idea pues, a grosso modo, pues primero pues yo soy un geólogo, es mi profesión, aunque realmente no la ejerzo, pues me dedica a otras actividades, pero siempre me ha interesado mucho la geología porque ofrece una ventana a la historia de la Tierra y sobre todo va a entender un problema que creo que es un elemento esencial de cualquier ser humano y es el tiempo, es una de las ciencias que entiende o trata de entender, no digamos que entiende para no ser pretenciosos porque ustedes saben que ninguna ciencia lo es, pero digamos que trata de entender el tiempo y la perspectiva que utiliza me ha parecido siempre muy interesante, sobre todo respecto a este tema que aparentemente la pregunta, una pregunta que podría hacer un niño, ¿qué tan viejo es el planeta Tierra? como que tan viejo es mi papá o que tan viejo es un árbol, ¿cierto? una cosa que aparentemente es tan sencilla, según lo poco que yo he podido pues buscar, juzgar en la historia, que es otra de mis pasiones, por eso pues me considero como aficionado, no soy historiador, simplemente aficionado, este es digamos como una propuesta que quería traer sobre, bueno, preguntarse sobre el planeta Tierra también es preguntarse sobre el tiempo y sobre todo sobre el lugar del ser humano en el contexto, digamos, de la naturaleza. Entonces, Bueno, entonces, continuando con el tema del tiempo, la idea de la presentación es mostrar muchas imágenes relacionadas con personajes importantes, digamos, en este problema de qué tan viejo es el planeta Tierra, ¿cierto? Muchas personas, seguramente muchas civilizaciones se han preguntado esto y yo voy a tratar de hacer como un trazado un poco convencional, historia de la geología en el mundo occidental, eso es importante tenerlo presente, obviamente no estoy diciendo que esta sea la verdad y la única perspectiva, pero me parece interesante porque podemos jugar con un poco esas representaciones que todos creo que siempre nos hemos hecho sobre el tiempo. Entonces, esta imagen que ustedes ven ahí es la portada de un libro publicado en Inglaterra en el año, si mal no recuerdo, 1680, y esa portada le permite a otro personaje que para mí es fundamental en la historia de las ciencias y sobre todo en la geología, que se llama Stephen Jay Gould, uno de los grandes divulgadores de la ciencia, que sea esta una invitación para que, si no lo conocen, cualquier libro de divulgación de Stephen Jay Gould seguro que va a ser un real entretenimiento y un real aprendizaje. Él hace un análisis de esta portada en uno de sus libros y hace una interpretación de dos grandes tendencias que él plantea sobre cómo el ser humano ve el tiempo. Digamos que, tomando una analogía del día a día, ¿cierto? Cuando nosotros somos conscientes un poco del paso del tiempo, obviamente una primera tendencia es ver que nosotros vamos creciendo, envejecemos, obviamente en algún momento sabemos que vamos a morir, entonces hay una cierta irreversibilidad, ¿cierto? Hay una dirección en ese flujo del tiempo. Vemos que cambiamos y que en determinado momento se agota un cierto conjunto de elementos que nos caracterizan. Ese sería uno de los elementos que Stephen Jay Gould utiliza en las metáforas, él las llama así, la flecha del tiempo, ¿cierto? Algo que va de un lugar a otro de manera irreversible. Pero en la historia de la humanidad también está la otra perspectiva y es los ciclos, ¿cierto? Muchas culturas han pensado que realmente la existencia simplemente es una repetición de un ciclo y que cada ciclo se repite eternamente, ¿cierto? Son los dos extremos de cómo se puede ver ese paso del tiempo, ¿cierto? De manera irreversible o simplemente de manera cíclica. Entonces con esas dos metáforas Gould analiza esta portada y dice vea, esto es un buen símbolo de cómo se intenta sintetizar esas dos metáforas. Entonces esta portada lo que está representando, el libro se llama, bueno, la traducción más exacta es algo así como la teoría sagrada de la Tierra, ¿cierto? Entonces ya ustedes ven el carácter religioso. Obviamente Thomas Burnett, que es el autor, era un clérigo anglicano de Inglaterra y obviamente tenía una visión muy, muy aferrada a la Biblia y a las creencias perreligiosas de su tiempo, pero además era una persona que estaba muy enterada del desarrollo de las ciencias, de las ciencias naturales. Es decir, Thomas Burnett también conocía los trabajos contemporáneos que ya había desarrollado Newton y los trabajos previos de Descartes, etcétera, etcétera. O sea, era una persona que a pesar de su convicción en la religión también sabía que las ciencias naturales estaban desarrollando unas nuevas maneras de entender la naturaleza. Entonces él refleja en esta portada tanto la fecha de tiempo como el ciclo. Entonces voy a tratar de explicar un poco la portada por qué se dice esto. El modelo de Burnett es que la Tierra actual, que sería en este caso la imagen que ustedes ven en la parte de abajo, ahí hay una figura de la Tierra, ¿cierto? Donde se ven pues más o menos los continentes. Esa Tierra actual es un paso más dentro de una secuencia. Y para él la secuencia comienza, si ustedes se dan cuenta, en la parte que está aquí indicada, ¿cierto? Esa secuencia empieza siendo, digamos, si ustedes ubican la figura, bueno, me falta aclarar algo muy importante, esa figura es Jesucristo, ¿cierto? Entonces la figura fundamental del cristianismo y de todas sus derivaciones, Jesucristo ahí, en la izquierda, entonces sería como el inicio del tiempo, el caos primordial, después la creación de la Tierra, la Tierra en su momento, según la visión, pues, bíblica, literal, era un lugar perfecto, o sea, no había montañas, no había mar, era todo plano, esférico, perfecto, ¿cierto? Ahí estaba el EI, el paraíso terrenal, después de la caída, el pecado, etcétera, etcétera, viene el diluvio, ¿cierto? Aquí está cubierta la Tierra por agua. Según Stephen J. Wood, aquí se podría ver un punto donde estaría el Arca de Noé, ¿cierto? Como el símbolo de toda esta secuencia bíblica, ¿cierto? La historia sacada de la Biblia, literalmente. Después esas aguas se pierden, se vuelven al interior de la Tierra y tenemos la configuración actual de la Tierra, imperfecta, con montañas, ríos, algo muy feo, poco estético, según esa mentalidad, ¿cierto? Porque lo puro era lo esférico, sin ningún tipo de imperfección. Esa es ya como la parte actual, desde donde escribe Thomas Born. Lo que viene después es lo que ocurrirá en el futuro, según lo que dice la Biblia. Entonces, vean que hay una simetría, ¿cierto? Hay una secuencia, ¿cierto? Porque hay un orden de cosas que no ocurrían, ¿cierto? O sea, el caos primordial, la esfera perfecta, diluvio, tierra actual, ¿cierto? Entonces hay cambios, flecha del tiempo. Pero a la vez, vean que aquí hay una nueva conflagración, según él, que es en fuego, en vez de agua. O sea, es el equivalente del diluvio, pero en fuego. Se acaba la tierra y vuelve la perfección. Una nueva esfera, el reinado de Cristo de los mil años, de los milenaristas, ¿cierto? Pero ese reinado se va a haber interrumpido por la batalla final entre Satán y Dios y Jesucristo. Y finalmente el triunfo de Jesucristo, en el momento en que la tierra que era perfecta se convierte en un sol, y hasta ahí llegó la historia, ¿cierto? Todas las almas, los justos, van por el Señor, y los pecadores que se irán a otro lugar, que no sabemos, pues, cuál podrá ser. Pero la idea es que hay una secuencialidad, pero si ustedes ven la discusión de las esferas, es psíquica, ¿cierto? Hay tanto la flecha, por los cambios, pero también hay unas simetrías que muestran que, en cierta medida, hay una psiquicidad, ¿cierto? En algún momento hubo un caos original, después hubo una perfección solar, digamos, perfección terrenal, perfección terrenal, conflagración acuosa, conflagración de fuego. Y en el intermedio, la tierra actual, ¿cierto? Como punto nodal de la historia. Ese es el ejemplo, entonces, de las dos metáforas, ¿cierto? ¿Qué ocurre después? Va a aparecer, contemporáneamente, a Thomas Borne, una figura fundamental en la historia de la geología. Y es bien interesante la figura, porque es un personaje que, tradicionalmente, cuando a uno le enseña geología, cuando a uno ve una materia, pues, básica, donde le empiezan a enseñar qué es lo que va a estudiar, normalmente, esos libros de manual tienen una historia de la ciencia, ¿cierto? Como todo libro de texto, siempre le introduce al neófito en cuáles son los elementos que anteceden a su conocimiento, ¿cierto? En el caso de la geología, pues, esta figura es fundamental. Se llama Nicolás Steno, ¿cierto? Nicolás Steno vivió también en el siglo XVII. Él, la figura que ustedes ven ahí, pues, de pronto es un poco engañosa, porque ya lo ven ustedes con una figura, pues, relacionada con la Iglesia católica, pero él, originalmente, se formó como médico. Él era danés, nació en Copenhague, después estuvo en varias ciudades europeas, estudió medicina, y hay un dato curioso de él, pues, que para demostrar la importancia de él en la historia, digamos, de las ciencias, él fue uno de los mejores anatomistas de su momento. Él era de los que mejor sabía disectar los cadáveres y encontrar los diferentes órganos que todavía no se conocían. De hecho, hay un conducto en la zona, digamos, no recuerdo bien si es salival, el conducto salival, que se llama el conducto de Steno, y otros descubrimientos más. Entonces, era una persona muy curiosa. Más allá de eso, él nació protestante, en la Dinamarca de su momento, era la Dinamarca protestante, en el contexto de la guerra de los 30 años, en el siglo XVII, y él después se convierte al cristianismo, al catolicismo. Pero en ese momento, antes de convertirse, él hace unas investigaciones muy importantes sobre las ciencias naturales. Entonces, vamos a tener a Steno, en Italia, por los azares de la vida, bajo unos nobles, que le van a pagar, digamos, como sus investigaciones. Y entonces, Steno, desarrolla un concepto de cómo entender las diversas maneras en que el paisaje evoluciona. Y él investiga esa zona que es la Toscana, en Italia, está alrededor, digamos, de Florencia, vive ahí varios años, la recorre, observa el paisaje, las montañas, y entonces, a partir de esa observación, él decide sacar una interpretación histórica. Pero esa interpretación histórica va a estar ceñida a la historia de la Biblia. Es decir, él, desde el punto de vista de la edad de la Tierra, va a estar en el marco de Thomas Bourne, o sea, más o menos, seis mil años, o una edad parecida, ¿cierto? Ese era, digamos, el marco bíblico. Steno, ¿qué hace entonces? Va a hacer esta diagramación de su interpretación. De lo que era el paisaje que él observó. ¿Qué observa él? Él es uno de los primeros que empieza sistemáticamente a ver, bueno, de qué está hecho el paisaje, ¿cierto? Empieza a ver que en las quebradas hay algunos materiales que aparentemente tienen forma, como si fueran unas capas, como si fueran unas láminas, que están ahí, pues, como en la montaña metidas, pero que en determinado momento se interrumpen. Está el río, y al otro lado del río encontraba ese mismo elemento. Él decía, ¿será qué? Antes eran continuos y el río los destruyó por erosión, por algún proceso. Entonces, todas esas preguntas se las hace Steno. Otra que se hace sobre los fósiles, que es uno de los grandes temas de la historia de la geología, ¿cierto? ¿Qué hacen? Restos que ustedes observan en una montaña y ustedes ven las formas y se les parecen a las ostras que viven en el mar, pero están en una montaña a mil kilómetros tierra adentro. Esas preguntas desde hace mucho tiempo ya muchas personas se las habían hecho, entonces Steno no es ajeno a esa preocupación y en ese marco él dice, bueno, reconstruyamos qué ocurrió en la zona donde yo vivo y por esa reconstrucción esquemática. Entonces, la reconstrucción es bien interesante porque sigue un patrón muy parecido al de un Borbett, ¿cierto? Y es una secuencialidad pero a la vez una ciclicidad simétrica. Entonces, él, si ustedes ven la numeración de los diagramas, el primero es 20 y el último es 25, es decir, él parte del presente, él observa la realidad del presente y reconstruye hacia atrás cómo fue antes el paisaje. Nosotros la leeríamos para entender la historia desde atrás hacia adelante para ver qué pasó en esa evolución, ¿cierto? Entonces, según él, en algún momento del tiempo, él no dice cuándo, el paisaje era simplemente una zona donde los materiales que estaban asociados al mar, por ejemplo, se depositaron, ¿cierto? Los sedimentos marinos se fueron depositando y él plantea entonces que esos sedimentos originalmente eran horizontales, continuos, vean ustedes que toda la capa, todo ese elemento es continuo, no hay ningún quiebre y hay un elemento fundamental, este que está aquí abajo se depositó primero que el que sigue, que el que sigue, que el que sigue hasta llegar al último que está aquí arriba. Es decir, si uno pudiera observar esto y no hubiera ocurrido lo que sigue después, yo diría, este es mucho más viejo que el de arriba. Es el principio tan simple que uno diría en el sentido común, se demoró mucho la geología en desarrollar, ¿cierto? No hubo mucha claridad inicialmente si realmente esto era una deposición secuencial, entonces Steno dice que sí. Entonces, la historia continúa, hay un colapso interno, él no explica muy bien por qué, pero dice que las rocas que están debajo de todo de este cuerpo colapsan, entonces va a haber una inestabilidad, esa capa que está arriba se va a colapsar, crea un nuevo espacio, si ustedes ven aquí, este espacio es más pequeño que el original y él repite la secuencia, ¿cierto? Nuevamente el mar, sedimentos, relleno, no tan alto como el original, otra vez colapso interno y nuevo fracturamiento de esos materiales, es decir, el paisaje actual es un paisaje donde hay irregularidades, imperfecciones, pero Steno lo trae desde una perfección original, ¿cierto? de esta perfección el deduce una secuencia simétrica, ¿cierto? en cada momento tenemos una dirección porque siempre es hacia la imperfección pero vean que en cada fase se repite el mismo proceso, ¿cierto? en la primera agua, en esta 22 también agua, colapso interno, colapso interno, generación digamos de la estructura inclinada y lo mismo en esta, ¿cierto? o sea que hay una repetición cíclica también, ¿qué es importante de Steno? que él básicamente con esos principios va a permitir que un investigador sepa cómo ordenar temporalmente las rocas, ¿cierto? porque como un historiador cuando llega a un archivo, ¿cierto? llega a un archivo y una cantidad de documentos obviamente que no tengan fecha por ejemplo, él va a ver una cantidad de estilos de letras, de papeles, de formas de cortesía o de formas institucionales para referirse a los jefes por ejemplo, entonces como todo buen historiador sabe que hay que datar, o sea, saber cuál documento es antes, cuál después para crear una secuencia, entonces el geólogo es una especie de historiador de la tierra, ¿cierto? con base en lo que hace Steno y otros naturalistas, ¿cierto? con base, ¿qué son los archivos del geólogo? las rocas, ¿cierto? entonces las rocas permiten deducir una secuencia y una historia, esa es la gran labor de Steno en ese momento, entonces Steno en esta época está al mismo tiempo como les decía ahora en el marco de algo que es el literalismo bíblico, ¿qué es el literalismo bíblico? básicamente la mayoría de intelectuales, naturalistas, académicos, estaban de acuerdo en que la tierra no era muy vieja, o por lo menos la edad era más o menos la que aparecía en la Biblia, que según las interpretaciones aceptadas en su momento eran más o menos unos 4.000, 5.000 años, ¿cierto? de antigüedad y esta figura es muy importante, la quiero incluir acá porque convencionalmente se le ha visto, ¿cierto? normalmente un geólogo profesional se sonríe y seguramente pues cuando yo les diga un poco la historia muchos de ustedes lo harán también cuando escuchemos la propuesta de cuán viejo es el planeta Tierra, ¿cierto? este personaje que se llama James Osher, irlandés, también del siglo XVII, obviamente también de la Anglicana, va a proponer que la Tierra fue creada el 23 de octubre del año 4004 antes de Cristo el día antes en la noche, entonces eso suena como como llegó ahí, o sea, como tanta precisión, entonces hoy en día uno que se supone que somos científicos y ya tenemos una edad muy aceptada en miles de millones de años, bueno, que ingenuo, ah, era muy fanático, leía la Biblia y ya, ese es un gran error que vuelvo en juego con Stephen Jay Gould porque Stephen Jay Gould es otro de los grandes intérpretes de Osher y dice, un momento, no hagamos ese ejercicio de anacronismo, no seamos tan injustos con el pasado, ¿cierto? nosotros estamos desde el presente, tenemos una gran ventaja, todo el desarrollo tecnológico, científico, nos da una información que entre comillas nos da mayor poder, hagamos el ejercicio de ir a 1650 más o menos, ¿cómo vivió Osher y realmente qué fue lo que él hizo? Leamos a Osher, es un libro de 1500 páginas, muy poco lo van a leer, ¿cierto? en latín, la primera edición, después lo trabajaron al inglés, seguramente a nadie le interesa leer qué es lo que dice él y realmente Osher es muy valioso porque esta fecha es lo menos importante, lo más importante es toda la crónica que él construye, él es uno de los grandes cronógrafos de la historia, ¿por qué? porque durante casi 30 años se dedicó a compilar todos los documentos posibles, obviamente la Biblia era una base, pero también documentos romanos, judíos, de Egipto, de Babilonia, caldeos, le tocó aprender muchas lenguas y empezaron a coordinar cómo se podía crear una historia de las diferentes civilizaciones hasta Adán y Eva, ¿cierto? obviamente en eso podemos no estar todos de acuerdo pero el ejercicio es muy, muy cuidadoso, o sea, él se cuidaba de decir, bueno, ¿cómo sabemos por ejemplo cuándo fue la caída de Jerusalén? ¿cómo sabemos cuándo reinó Naucodonosor? todas esas referencias del mundo clásico a él le tocaba asegurarse cuál era la fecha y a partir de eso más o menos construyendo su cronología llega a esta fecha ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué 4004? y no 4000 que sería como una cifra redonda más agradable de ver 4004 es como imperfecto ¿cierto? esa psicología que uno maneja a veces no sé si a ustedes les ha pasado cuando uno era niño en el carro el papá él cuenta kilómetros pasó de 999 a 1000 eso es como algo simbólico que le agrada a uno como cultura occidental entonces en esa época también existía eso entonces Usher pues inicialmente muchos manejaban el año 4000 pero en esa época también descubrieron un error en el calendario actual que nos rige ¿cierto? que es el calendario gregoriano y es que el nacimiento de Cristo realmente no fue en el año bueno el error fue más grave todavía porque no hubo un año cero sino un año uno ¿cierto? cuando la iglesia católica definió el calendario actual ¿cierto? bueno antes del gregoriano digamos en la adaptación del calendario juliano al mundo cristiano la persona encargada simplemente dijo Jesucristo vive en el año uno pero ustedes saben que uno cuando nace los doce primeros meses no es el primer año es el año cero porque cuando uno cumple el primer año es a los doce meses y se lo celebran una venita en la torta y ahí empieza el segundo año de día ¿cierto? entonces ese punto esos cuatro años son porque después se dieron cuenta que Herodes había muerto en el año cuatro antes de Cristo y obviamente ustedes saben que Herodes vivió o fue contemporáneo por lo menos de la época inicial de Jesucristo entonces es interesante saber que en un determinado momento uno puede decir Jesucristo nació en el año cuatro antes de Cristo es algo que el juego del lenguaje lo hace pero es los errores del calendario ¿cierto? como la idea de que el calendario es una construcción social el calendario que nos rige no es natural ¿cierto? la naturalidad es que el año tiene 365.2534 días entonces esa imperfección hace que haya que reformarlo que los años bisiestos etcétera etcétera entonces Usher tuvo que tener en cuenta eso tuvo que tener en cuenta todos esos errores de cálculos y logró llegar entonces a esa edad entonces Usher marcó digamos como ese parámetro de estar fielmente a la Biblia entonces la edad de 4004 antes de Cristo perduró durante mucho tiempo pero muchos científicos realmente no estaban muy cómodos decían pues sí está bien es un ejercicio erudito válido pero no nos convence entonces entre otros de los que tuvieron como una curiosidad bastante amplia está este personaje que se conoce como Buffon ¿cierto? Georges Louis Leclerc francés finales del siglo XVIII entonces era una persona pues muy acaudalada que tuvo muchos medios para investigar fue alguien muy aficionado a las ciencias naturales y de hecho compiló una cantidad de observaciones y escribió muchos tratados entre los cuales publicó una teoría de la Tierra ¿cierto? una teoría de la Tierra para intentar entender cómo se había formado el planeta ¿por qué es importante Buffon? porque él es el primero que va a intentar un método experimental para calcular la edad de la Tierra Usher lo había hecho por medio de los archivos la cronología pero Buffon dice hagamos un experimento es decir ponemos una bala de cañón de hierro en esa época calentémosla ¿cierto? y hagamos el ejercicio de ver qué tanto se demora esa bala de cañón en enfriarse ¿por qué? porque ellos él partía de una idea que también había surgido desde antes que era la Tierra en algún momento fue incandescente ¿cierto? cuando se formó el sistema solar todo era muy caliente y se empezó a enfriar y a formar los planetas entonces partiendo de ese presupuesto Buffon dijo pues hagamos un análogo experimental es decir intentemos ver si asumimos que la Tierra también tiene más o menos hierro pues entonces esta bala de cañón que es muy pequeña obviamente pues hagamos unos cálculos matemáticos y juguemos con eso es bien interesante y curioso según lo que yo he leído no sé si es cierto pero lo que he leído dice que los experimentos eran él calentaba las balas de cañón y se las entregaba a las personas entonces si lo quemaba entonces él iba midiendo cuánto se demoraba en que soportara la bala caliente o ya no ya no está tan caliente fue haciendo unas tabulaciones y con muchos cálculos llegó a esta tabla una tabla bastante curiosa ustedes se dan cuenta en esta tabla que fue publicada pues en estas obras de finales del siglo XVIII recordemos que estamos en el marco de la importancia de la iglesia en este caso la iglesia católica estamos en Francia pero igual en el mundo protestante también incluso era mucho más radical la iglesia para ser quienes a la Biblia entonces Buffon tabula y dice bueno hagamos el ejercicio de calcular cuando el centro de esa bala de cañón y por deducción la tierra se estaba impiando cuando se puede tocar ¿cierto? se está enfriando y ya se puede tocar cuando ya es la temperatura actual y finalmente cuando va a tener una temperatura prácticamente de impiamiento total si ustedes se dan cuenta esta es la fecha de tiempo ¿cierto? secuencia de eventos que cambian ¿cierto? la tierra está muy caliente al principio y se enfría eso es algo que es irreversible según el modelo de Buffon y ustedes ven aquí las cifras ¿cierto? entonces la actualidad según Buffon la tierra tenía 74.832 años ustedes dirán bueno y eso lo publicó y que le dijeron en la iglesia él fue muy cuidadoso de decir que esto era un ejercicio de abstracción porque él sabía que había problemas cuando uno se salía un poco de la línea y en ese sentido todo eso es un ejercicio meramente de juego de números de juego de analogías ¿cierto? pero él no quedó contento y hizo todo este ejercicio con los planetas incluso con los satélites de los planetas en ese texto de la teoría de la tierra hay una cantidad de tablas que muestran que él realmente fue muy meticuloso no fue algo que hizo así como que se le ocurrió un día y dijo vamos a hacerlo no realmente se dedicó seriamente entonces ¿por qué es importante? no tanto por el resultado sino por la preocupación experimental ¿cierto? calcular la edad de la tierra nos requerirá entonces obviamente de algún tipo de método que nos permita irnos al pasado de manera experimental esa sería entonces como la importancia de Buffon en ese proceso de intentar saber qué tan viejo es el planeta Tierra nuestra siguiente figura otra figura muy importante en la historia de la geología sobre todo en la historia de la geología que nos enseñan desde el punto de vista angloscomón ¿cierto? la geología como ciencia seguramente como todas las otras ciencias tiene unas tradiciones que se pueden vincular con diversos países o tradiciones en diversos países ¿cierto? uno podría decir que hay una especie de nacionalismo científico en la historia entonces para la geología esa preponderancia esa fuerza viene del mundo angloscomón cuando uno le enseña la geología en el segundo semestre ¿cuáles son los padres fundadores? o sea como quienes son los que usted debe adorar o debe idolar atrás esa es la primera figura James Houghton de Inglaterra el gran padre de la geología entonces uno yo recuerdo Houghton sí muy importante yo repetía ¿cierto? como un loro Houghton es muy importante el padre de la geología pero bueno después ya preocupándose ¿pero por qué es tan importante? y empiezan a investigar y se dan cuenta de que esa importancia fue creada es decir como todo tipo de fama ustedes saben que la fama no es un proceso espontáneo sino que es una construcción social ¿cierto? el prestigio no es solo la cualidad inherente a una persona sino que un grupo social lo digamos que cree una especie de retroalimentación entonces con Houghton pasa lo mismo Houghton realmente no fue muy famoso en su época él vivió a finales del siglo XVIII contemporáneo de Buffon pero en su época él vivió en Escocia él era escocés era un médico escocés que se empezó a preocupar también por estas cuestiones de la tierra pero sobre todo por una necesidad práctica él se dedicó a la agricultura tenía una gran cantidad de fincas en Escocia y él estaba preocupado por la agricultura fundamentalmente ¿qué es lo más importante para la agricultura? entre otras cosas el suelo pero entonces ¿el suelo de dónde viene? entonces el suelo es producto de la erosión de la transformación de las rocas las rocas están debajo del suelo ¿qué pasa ahí? entonces la curiosidad empieza pero él realmente más allá de ir en una investigación empírica en el campo de observaciones lo que él va a intentar es crear un modelo que justifique que este suelo que él puede utilizar y que es benéfico realmente es la razón de ser de la naturaleza ¿por qué? porque Foton era profundamente religioso aunque era protestante pues no era católico pero era profundamente religioso y entonces el modelo lo crea y básicamente hay una historia muy muy esa parte todavía me parece impactante ¿cierto? cuando él se va con algunos de sus discípulos a las costas de Escocia esta foto que ustedes ven acá también es otro de esos puntos novales de la geología de hecho pues entre los geólogos que somos curiosos por la historia es como una especie de meca ¿cierto? algún día deberíamos ir a este punto en Escocia porque ahí fue donde Foton planteó un elemento fundamental de la geología que es el concepto del tiempo profundo es decir el tiempo que no tiene principio ni fino vamos a explicar ahora qué es eso entonces quiero leerles algo rápidamente es una narración de un compañero de Foton que estuvo gracias que estuvo acompañando a Foton y él describió qué ocurrió ahí ¿cierto? qué ocurrió cuando ellos observaron y escucharon la explicación de Foton entonces antes de la explicación de qué es esto quiero leer la descripción de Pleifer que era su discípulo dice así para aquellos de nosotros que veíamos estos fenómenos por primera vez la impresión causada no es fácilmente olvidable la evidencia palpable que se nos presentaba de uno de los más importantes y extraordinarios hechos de la historia natural de la tierra dio realidad y sustancia a aquellas especulaciones teóricas que aunque probables nunca habían sido autenticadas directamente hasta ahora por el testimonio de los sentidos nos decíamos entonces ¿habríamos tenido una evidencia más clara de la formación heterogénea de estas rocas y del largo intervalo que las separó si las hubiéramos visto en el red de lo más hondo de las profundidades? ¿nos sentimos retrotraídos necesariamente al tiempo en que el esquisto donde estábamos parados aún se encontraba en el fondo del mar y cuando la arenisca que estaba frente a nosotros apenas comenzaba a depositarse en forma de arena o lodo de las aguas de un océano suprayacente una época aún más remota se nos apareció en la cual aún las rocas más antiguas estaban dispuestas de forma horizontal en el fondo del océano en vez de estar en su disposición inclinada presente además aún no había sido perturbada por esa fuerza inconmensurable que ha levantado violentamente el pavimento del globo en la distancia gracias a esta extraordinaria perspectiva aparecieron aún más remotas revoluciones nuestra mente pareció enajenarse al contemplar tan lejos en el abismo del tiempo y mientras escuchábamos con aprehensión y admiración al filósofo que nos desvelaba el orden y la secuencia de estos magníficos eventos fuimos conscientes de cuán lejos ha de llegar la razón al punto que la imaginación no se atreve a seguirla ese es el testimonio de Playford y lo que está explicando es esta aparición que ustedes ven ahí ¿cierto? que tenemos hay unas rocas ustedes ven aquí unas formas inclinadas esos son los estratos de una unidad o de un grupo de rocas específico ustedes ven aquí una superficie que más o menos es irregular y que bloquea o que interrumpe esta continuidad ¿cierto? y vemos otra disposición ¿cierto? como unas cartas de jugar naipes una inclinada sobre la otra esta superficie es lo que se conoce como una discordancia o una disconformidad ¿cierto? es la gran creación de Jotl ¿cierto? entender que esta superficie que aparentemente es inofensiva refleja una historia profunda ¿por qué? entonces la reconstrucción que hizo Playford en algún momento esto que ustedes ven aquí inclinado está horizontal y en el fondo del mar en este momento el mar está mucho más retirado eso que estaba horizontal lo tuvieron que haber inclinado alguna fuerza que él dice que es una fuerza violenta además de que se inclinó algo lo erosionó es decir esto se perdió y se creó una superficie sobre la cual se tuvo que depositar esto ¿pero cómo? horizontal también o sea que además de que esto se depositó horizontal algo volvió a voltear para que eso quedara inclinado ¿cierto? entonces vean toda la serie de secuencias de eventos ustedes dirán bueno otro modelo más de la fecha de tiempo ¿cierto? una secuencia original que se inclina se erosiona nueva depositación inclinación secuencia de tiempo aquí viene la gran diferencia entre Jotun y los demás y es que Jotun dice que esto es solo parte de un ciclo un ciclo a pequeña escala pero que para él esto se repite desde el pasado profundo hasta el futuro totalmente inexorable y hay una frase y hay una frase muy famosa de Jotun que él dice según todas mis investigaciones realmente yo no veo ni perspectiva de un futuro ni perspectiva de ningún pasado es decir el pasado para él era insondable tanto como el futuro ¿por qué? porque él pensaba que la tierra se regeneraba continuamente de manera cíclica este es el gran digamos dilema que va a retomar un discípulo de Jotun que se llama Charles Lyell que esa es otra de las grandes figuras de la geología anglosajona este ya es en el siglo XIX aquí ya hay unos cambios importantes a nivel mundial ¿cierto? y Lyell es uno de los grandes investigadores de la geología y retoma el modelo cíclico de tiempo de Jotun tanto lo retomó que muchas veces se opuso a la teoría de la evolución natural de Darwin porque la evolución es direccional ¿cierto? la evolución de Darwin como él la plantea no permite por ejemplo que una especie que se extinga vuelva a aparecer ¿cierto? hay una direccionalidad hay una irreversibilidad Lyell no estaba de acuerdo con eso porque él partía de Jotun de la ciclicidad o sea incluso para Lyell especies que habían estado ya extinguidas podrían tal vez aparecer en el futuro entonces es interesante eso ¿por qué les quería mostrar esta imagen? porque esta aparece en la mayoría de los libros que él publica que son los primeros libros de divulgación de la geología que se llama principios de geología de Lyell de 1830 y estas son tres columnas que están en Nápoles en una zona que se llama Putsuoli y es el templo de Serapis pues en la parte arqueológica si ustedes ven aquí en la parte intermedia de las columnas hay una especie de zonas punteadas eso representa una erosión de unas especies marinas unas ostras que se adhieren a este material ¿cierto? y le van haciendo como huecos entonces Lyell hizo su dibujo después alguien hizo el grabado y lo publicó en el libro ¿y qué dice Lyell? esto es una actividad que se tiene que dar bajo el mar o sea que en algún momento tuvo que haber estado bajo el mar o por lo menos el nivel del mar tuvo que haber llegado hasta acá hoy cuando yo la dibujo el mar está mucho más bajo hay un cambio ¿por qué es importante para la era eso? porque proponen un principio de interpretación de la naturaleza que se llama el uniformismo y es lo que yo observe estos cambios del nivel del mar el proceso de erosión el volcanismo los terremotos se repiten de la misma manera siempre o sea no debe haber cambios en las leyes de la naturaleza no debe haber cambios en los tipos de procesos que generan rocas ese es el uniformismo entonces tanto en el presente como en el pasado y en el futuro los fenómenos se van a dar de la misma manera y eso entonces vuelve y juega lo de la ciclicidad del tiempo en ese sentido pues lo que yo observe acá lo observaré en el futuro y lo habría observado en el pasado entonces aquí llegamos a un punto importante porque con Lion y con Houghton entramos en una discordancia los que proponen la hecha del tiempo es decir una irreversibilidad y los que simplemente hablan de un tiempo cíclico o sea que en ese sentido la tierra tendría muchos años no vamos a decir cuántos pero podría incluso hasta ser eterno entre comillas las otras personas dirían no, no puede ser eterna porque hay una direccionalidad o sea en algún momento se creó y en algún momento se va a acabar entonces aquí viene una confrontación importante que se va a ver reflejada muy interesante de una manera muy interesante después de que en el siglo XIX se empieza a construir una especie de mapas del subsuelo es decir esta imagen que ustedes ven acá es una especie de representación de lo que hay debajo del paisaje o sea en el siglo XIX en Europa y en parte de Latinoamérica y en otras partes del mundo los naturalistas poco a poco van conociendo cada vez más lo que hay debajo de la superficie y van organizando las secuencias lo que habíamos visto con Stenus unas capas originales que se van segmentando y que van generando toda una secuencia ordenada tanto en el espacio como lo vemos hoy en día y que representan diferentes épocas del tiempo entonces eso se conoce como la la escala estratigráfica es decir es como nuestra especie de hoja de ruta así sabemos en que momento estamos nosotros podemos saber viendo las características de las rocas y los fósiles que contienen si esta unidad es mucho más vieja o más nueva que la que está arriba porque normalmente a pesar de este no necesariamente las rocas que estén abajo son las más antiguas porque pueden ser volcadas por procesos de la tierra pueden cambiar su orientación de manera radical entonces esta base digamos en el siglo XIX los geólogos estaban desarrollando esta idea de construir las secuencias como si fuera una especie de torta grande con diferentes capas y se empiezan a dar cuenta que para poder depositar toda esta cantidad de sedimentos tiene que haber pasado mucho tiempo no puede ser cuatro mil años como dice la Biblia entonces empieza a haber un conflicto con esa cronología restringida obviamente J.O.T.O.L.E.S. y Lyle no tenían ese conflicto ellos hablaban de periodos casi que inconmensurables entonces aparece una figura bien llamativa en esta historia porque es motivo del olor de cabeza de muchos geólogos a la izquierda vemos a un personaje bastante concentrado en sus notas de hecho nunca se separó de su libreta de notas toda su vida tenía su libreta de notas este personaje se llama bueno en ese momento no sé si la foto corresponde a esa época William Thompson tal vez el nombre no les diga mucho pero si les dijera que después fue llevado a la nobleza en Inglaterra y se le dio un título que se llamaba Lord Kelvin es Kelvin la unidad de medida de la temperatura ¿cierto? pero además el que desarrolló la segunda ley de la termodinámica y otros desarrollos muy importantes en la física este William Thompson antes de recibir este grado de nobleza se preocupó por la edad de la tierra pero desde el punto de vista de la física entonces él retoma lo que había hecho Buffon unos 100 años antes ¿cierto? toma experimentos de enfriamiento de esferas de diferentes materiales y con base en eso empieza a decir bueno la tierra ¿cuándo se formó? y Kelvin empieza a desarrollar sus modelos matemáticos muy precisos muy perfectos porque en ese momento pues gracias a él y otros científicos la termodinámica se convierte en una rama muy muy precisa de la física entonces casi que esa autoridad del número de las fórmulas prácticamente dan a los resultados que Kelvin obtiene pues casi que el grado de dogma ¿cierto? lo que diga Kelvin tiene que ser la verdad ¿qué pasa con otra figura que está a la derecha? tal vez ese sea un poco más conocido no sé si lo reconocen con su mirada un poco sombría ese es Charles Darwin ¿cierto? Charles Darwin ¿cierto? el padre del evolucionismo la selección natural ¿qué pasa con Darwin? Darwin fue un alumno muy juicioso de Charles Lyon ¿cierto? incluso en su primer viaje por el mundo famoso viaje en el Beagle cuando recorrió gran parte del mundo y desarrolló pues poco a poco su teoría de la selección natural él llevó el primer volumen de los principios de melodía de Lyon ¿cierto? entonces él tenía una idea inicialmente muy cíclica aún del tiempo extenso pero cuando empieza a desarrollar su teoría de la evolución se empieza a dar cuenta bueno primero que la evolución tiene que ser irreversible pero que la evolución es un proceso lento gradual entonces el marco bíblico no le daba suficientemente tiempo para que las especies cambian de una a otra entonces él hizo un ejercicio un poco arriesgado de calcular cuánto se podría demorar ese proceso y en algún momento propuso la cifra de un billón o sea mil millones de años cuando Kambi leyó eso se escandalizó porque sus cálculos le decían que era máximo 100 millones de años según los modelos matemáticos perfectos de la física entonces hay una guerra un conflicto entre Kelvin y Darwin y los geólogos que pensaban en las grandes duraciones entonces ese conflicto durante todo el siglo XIX prácticamente hasta finales del siglo XIX el líder fue Kelvin y los físicos se decían no hay duda la física dice que la tierra no tiene más de 50 millones de años por los modelos de Kelvin y todo lo que conocemos de la termodinámica ustedes geólogos son especuladores no tienen ningún modelo confiable no tienen modelos cuantitativos entonces háganse a un lado todo muy bien perfecto el triunfo estaba servido pero ocurre una coyuntura de las que siempre ocurren en la historia y es algo que ocurre en 1896 en una casa en París donde un investigador estaba haciendo unos experimentos después de que en 1895 otro investigador había causado un gran revuelo en el mundo con un descubrimiento que hizo que seguramente muchos de todos nosotros en algún momento los hemos utilizado los rayos X Rengen descubre los rayos X en 1895 eso genera toda una expectativa mundial partículas que no se conocían comportamientos raros de la naturaleza entonces en 1896 hay un personaje en París que está haciendo como unas exploraciones parecidas y accidentalmente se da cuenta de algo ¿de qué se da cuenta? toma una placa fotográfica a la que le había puesto en la superficie unas unas sales de minerales unas sales de uranio sacadas de un mineral que tiene uranio las puso ahí y él estaba esperando que iluminara el sol en París para poder ver qué ocurría con esas sales de uranio a ver si había algunos elementos internos en ese material que reaccionaran ¿cierto? resulta que no hubo sol en París durante casi cuatro días él se frustró pero cuando fue a revelar vio unas manchas y dijo bueno ¿qué pasó? si yo en ningún momento excité con sol ese material ¿por qué aparecieron las manchas? entonces a partir de ese trabajo que es Henry Becquerel ¿cierto? junto con Pierre Curie y Marie Curie empiezan a darse cuenta que hay otro tipo de comportamientos de las partículas y esta es la gran edad dorada de la física atómica es decir entre 1895 y 1906 prácticamente las grandes transformaciones del conocimiento de la materia se dan a cabo ¿cierto? entonces ahí están los rayos X la radioactividad que es el fenómeno que identifican estas personas ¿cierto? es un fenómeno inherente a la materia ¿cierto? pero además el hecho de que la materia tenga los átomos estén compuestos de electrones neutrones y protones que es algo que nos enseñan hoy en el colegio eso que parece tan simple fue muy difícil de deducir ¿cierto? y fue un proceso que se llevó a cabo en esta época gracias a esa radical transformación de la física el entendimiento de la materia digamos a su nivel más pequeño poco a poco empiezan a aparecer unas herramientas que eran impensables antes para entender la edad de la Tierra ¿cierto? entonces ¿qué pasa con este concepto de la radioactividad? ¿cierto? básicamente es hay algunos elementos ¿cierto? algo está ocurriendo con esa materia que permite que espontáneamente unos elementos se transformen en otros ¿cierto? y hay una emisión de energía eso fue lo que evidenció Becquerel y después los trabajos de los Curí ¿cierto? hay una emisión de energía espontánea en ciertos elementos en este caso el uranio o por lo menos se podía pensar que en materiales asociados al uranio podría haber ese tipo de fenómeno espontáneo incluso en esta época se descubren algunos otros elementos químicos ¿cierto? el polonio el radio y pues el radio es el que le da el nombre al concepto ¿cierto? la radioactividad la emisión de rayos de partículas que se interpretaba en ese momento entonces con este gran descubrimiento otros científicos empiezan a ver las aplicaciones de este fenómeno y entonces se dan cuenta un poco después específicamente este personaje que es un investigador inglés que se llama Arthur Holmes él digamos que se educa en esta época de revoluciones en la física y empieza a hacer investigaciones en minerales para entender cómo es ese fenómeno de la espontánea descomposición o transformación de los elementos dentro de esos cristales ¿cierto? esos cristales eran cristales de compuestos óxidos de uranio etcétera etcétera que sufrían alteraciones en su forma si ustedes ven las fotos que están ilustradas ahí en el libro son fotos de cristales de un mineral que tienen una perturbación como unos puntos negros entonces la investigación que ellos desarrollaron con los diferentes aparatos fue que esos puntos negros estaban asociados a una descomposición de la materia interna es decir dentro del uranio algo estaba ocurriendo que generaba una emisión de energía y alteraba la apariencia de ese cristal entonces con este trabajo de Holmes y de otros científicos se empiezan a darse cuenta que resulta que no solamente existe el átomo de un elemento ¿cierto? o sea por ejemplo del calcio del bromo cualquiera de los elementos tradicionales de la tabla periódico no solamente existe ese átomo digamos ideal sino que también hay unas variaciones que simplemente están asociadas al contenido interno de materia dentro del átomo es decir el átomo tiene protones y neutrones en su núcleo y los electrones en una nube externa ¿cierto? resulta que esos protones y neutrones pueden variar y lo que le da la identidad al elemento básicamente son los protones ¿cierto? que es lo que determina la carga pero si yo variaba los neutrones cambio la masa es decir puede ser el mismo elemento menos o más pesado pero con las mismas características químicas eso es lo que se llama isotopo es decir está en el mismo lugar de la tabla periódica isotopos es decir yo puedo tener el carbono digamos el que todos conocemos pero puede haber carbono que tiene un poco más de peso o menos de peso y de acuerdo a eso esos elementos como anómalos son los que generan este fenómeno de la radioactividad es decir que espontáneamente se descomponen y se transforman en otro elemento el gran sueño digamos de los alquimistas se da de manera espontánea a la naturaleza que un elemento como el uranio como el rubidio el potasio se transforme en otro como el estroncio el argol etcétera etcétera ¿cierto? de manera espontánea sin ningún tipo de incidencia humana entonces esa importancia empieza a ser aplicada por los investigadores a la edad de la tierra ustedes van a decir bueno ¿pero qué tiene que ver esto con la edad de la tierra? entonces vamos ya acercándonos al final de la historia y aquí quiero hacer un juego con ustedes inicialmente entonces aquí ya para un poco el formalismo de esta charla pero no dan un poco pues el esquema tan rígido yo soy profesor entonces de pronto poco rígido en eso pero aquí quiero que ustedes participen entonces vamos a hacer un ejercicio con varios elementos vamos a poner primero una música gracias 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 Después voy al campo con un martillo, me la llevo al laboratorio Y lo que trato de hacer con unos métodos muy costosos y muy detallados Es que tanto hay de uno y que tanto hay de otro Con base en unos principios matemáticos y físicos Y eso me lleva a empezar a hablar ya no de miles de años, decenas de miles, sino millones de años Y esa fue la gran revolución de las técnicas de adaptación y geología Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver con esto? Resulta que todo estaba muy lento Llega la segunda guerra mundial y en 1941 los japoneses bombardean Pearl Harbor Los estadounidenses se involucran en la guerra y empiezan a escuchar rumores De que los alemanes y los soviéticos están desarrollando la energía nuclear De alguna manera están investigando todos estos fenómenos que ocurren a nivel atómico y subatómico Y que de pronto podrían tener aplicación en la guerra Entonces surge algo que se llama el proyecto Manhattan Que seguramente ustedes han escuchado Contratan a los mejores físicos de Estados Unidos e importados Y los dedican con muchos millones de dólares a investigar cómo funciona la materia A nivel atómico y subatómico Entonces muchos de los investigadores que habían trabajado desde el punto de vista académico Terminan involucrados y se dan cuenta de una u otra manera Que existe un fenómeno adicional a la redactiva y es la fisión de los núcleos de los elementos Que puede ser espontánea pero también puede ser ocasionada Esa es la base de la bomba atómica Ocasionar la fisión de un núcleo de uranio o de otro elemento Para desencadenar una reacción exotérmica a gran escala Que obviamente tiene las consecuencias que seguramente ustedes conocen Entonces irónicamente toda esa investigación permitió desarrollar mejores aparatos Para medir las cantidades de esta materia Que si ustedes piensan en una analogía Pues esto es una escala manejable Pero realmente los átomos podrían ser un millón de veces más pequeños Entonces cómo medir cada grano No puede ser con las manos o con pinzas Tienen que ser aparatos muy delicados Muy complejos que permitan saber Esas cantidades de los nuevos elementos que se van creando Gracias a la guerra se dispara la investigación en ese tipo de ciencias Y gracias a eso entonces podemos llegar a el final de mi historia Y es que este personaje que se llama Claire Patterson Hace una investigación Y con base a esa investigación Llega un resultado y es La tierra tiene 4.550 millones de años Más o menos 70 si no lo recuerdo Esta cibra que ustedes ven acá Esta es una imagen del artículo que él publica en una revista especializada Donde da cuenta de sus resultados Este personaje gracias a toda esa experiencia Logra analizar rocas Pero también analiza otro elemento fundamental Y es la pieza que falta en toda esta historia Realmente rocas tan antiguas no existen en la tierra Por los procesos históricos de fusión De descomposición Realmente no hay rocas tan antiguas Pero si partimos de un modelo común Para la tierra y para el sistema solar Y para los meteoritos Que es como los compañeros inefables En toda esta historia del sistema solar Entonces podemos llegar a algo Que es la idea de que el origen del sistema solar Todos los elementos que lo constituyen actualmente Comparten esa misma historia Entonces el sistema solar actual Realmente según los modelos más aceptados Pues se originó en una nebula En material, polvo, elementos Que empezó a girar sobre sí misma Empezó a concentrar materia El sol Y después puntos Más o menos a ciertas distancias Que son los planetas Pero además de los planetas Los meteoritos fueron los pedazos más pequeños Que quedan dando vueltas Después de ese origen del sistema solar ¿Qué tiene de ventaja un meteorito En relación a cualquier roca de la tierra? Que ese meteorito Desde que se creó el sistema solar No ha tenido ningún cambio Y no ha sido contaminado Porque en el espacio sideral Pues no hay meteorización química A otros fenómenos de descomposición Pues tan fuertes como en la tierra Entonces con eso Patterson dice Muy bien Hagamos los cálculos De todos estos materiales Meteoritos Rocas Y lleguemos a una figura Que a ustedes les puede parecer Como a muchos de nosotros Muy compleja Pero más allá de explicarla Yo quiero demostrar Como la elegancia de las figuras Y de las simetrías Esto simplemente representa Unos cálculos Que permiten a El analista decir Realmente Con base en los análisis La edad puede ser A o B ¿Cierto? Entonces 4.6 Millones de años O 4.5 Entonces se saca un promedio Y un margen de error Porque como todo Análisis químico Siempre hay un margen de error Debido al tamaño de las muestras Este es el resultado Ya final entonces De toda esta historia Hoy en día Esto fue en 1956 No ha cambiado ¿Cierto? Hoy en día todavía Se acepta a nivel geológico Que la tierra tiene 4.550 Más o menos 70 millones de años Entonces aquí Quiero hacer como La interrupción Y quiero abrir Como una Divagación Un poco más Del presente Porque esto Que aparentemente Es aceptado Por todos Bueno digamos Todos Desde el punto de vista Científico Hay algunos países Y sobre todo Algunas sociedades Que marcan Una pauta muy distinta Y esto hace que La ciencia sea Más apasionante Y es Normalmente la ciencia Como cualquier producto Cultural Pues no es hegemónico Así muchos científicos Lo quieren Y en Estados Unidos Surgió un fenómeno Desde hace mucho tiempo Que es la ciencia De la creación Uno diría Bueno Partiendo Desde el punto de vista Como científico Como persona Que está de acuerdo Con los postulados De la ciencia Pues la ciencia Nos dice que la tierra Tiene 4.500 millones De años Que hay evolución Etcétera Etcétera Resulta que en Estados Unidos Hay unos movimientos Muy fuertes Con mucho dinero Que piensan Todo lo contrario Esta es una imagen Del sitio de internet De lo que se llama El museo de la creación Que queda en Kentucky Y que para crearlo Les dieron Casi 28 millones De dólares En recolección De empresarios Políticos Y firmas Que están de acuerdo Con esta idea Que la tierra Tiene 6.000 años De antigüedad Entonces dirán Bueno, listo Son un grupo de personas Están ahí Tienen dinero Quiero mostrarles Un video De este año Eso fue hace menos De un mes Un representante Del partido republicano En una reunión En una iglesia Baptista Vamos a escuchar Está en inglés Yo les voy a traducir Como lo más importante Porque de pronto No entiende inglés Pero es algo bien llamativo Porque ese representante Pertenece Al comité de ciencia Y tecnología Del congreso Vamos a escuchar Que dijo En una declaración Reciente ¿Quieres darle a pantalla El completo primero? Numerología Big Bang Theory All that is Six days As we know that That's what the Bible says And what I've come to learn Is that it's the manufacturer's Handbook Is what I call it It teaches us How to run our lives Individually How to run Our families How to run our churches But it teaches us How to run all the public policy And everything In society And that's the reason As your congressman I hold The Holy Bible As being The major Directions To me In how I live In Washington D.C. And that's what I call it 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 So There is a game Interesante De política Religión Ciencia And Esto One would be Well What happens Resulta Que In the United States There have been Various moments In its history In which In which In the academic In many states And in schools Se ha prohibido The science Of the evolution And And Se ha transformado El movimiento Originalmente Era Creacionismo Ya no Se llama Así Ya Va cambiando El nombre Diseño Inteligente Etc Etc Pero Son Los mismos O sea Hay un fuerte Movimiento Porque lo quiero mostrar acá No es para decir Que ellos están equivocados O que hay que burlarse de ellos No No son una realidad social ¿Cierto? O sea Realmente Este concepto Este dato Que yo les mostré Con esta historia breve Un poco Apretada No es hegemónico Y no lo tiene por qué ser ¿Cierto? Porque como todo Proceso del conocimiento humano Es un proceso social De interacción y discusión Lo interesante sería Debatir con ellos Ese es el problema Que muchas veces Los argumentos De los que defienden Esta postura No son muy sólidos Y a veces Huye en el debate Entonces Eso no permite Digamos Como una construcción Interesante Pues Para llegar a unas conclusiones Más allá De la simple Rechazo Porque usted no está de acuerdo Con mi postura ¿Cierto? Entonces Aquí ya con esto Pues Quería terminar Con una última imagen Ah bueno Esa es la última ya Se los aseguro Este concepto Del tiempo profundo ¿Cierto? La tierra tiene 4.500 Bueno aquí 4.600 ¿Cómo entender eso? Nosotros vivimos máximo El de que esté mejor De salud Y de pronto Tiene buena suerte 100 años De pronto 80 70 Podemos recordar Por nuestros padres Y abuelos De pronto Hacia 80 100 años Atrás en el tiempo Si somos curiosos Con los libros De historia Pues nos iremos De pronto A la época De los egipcios Si nos gusta La paleoantropología Llegaremos por allá Al millón Dos millones Y hasta el lleno ¿Qué pasa con los 4.600? ¿Cómo consumir eso Desde el presente Como seres humanos? Es una cifra Y navarcavano Entonces ¿Qué han hecho los geólogos? Crear metáforas Para entender Esa gran duración En relación Si ustedes ven La última parte Entonces Esta copa de cerveza Sería una cerveza Que abarca Los 4.600 millones De años Del planeta Tierra En esta parte Ya llegando casi A la espuma Básicamente Se van a generar Los primeros Animales y plantas Importantes Es decir Gran parte De la historia De la tierra No tiene casi Ningún registro De vida O por lo menos De vida organizada Por allá Hablan de La deriva continental Las placas Que se mueven Pero lo más interesante Es esto Casi que solo La espuma Sería la historia De los homínidos Es decir ¿La qué? La que rebosa Exacto Si yo Soplara La espuma Se acabó la humanidad Esa es como Una idea De lo débiles O lo frágiles Que somos En la historia De la tierra Les quería leer Ya les prometo Que no los voy A agobiar más Mark Twain En el siglo XIX Escribió también Algo parecido Se lo voy a leer Rápidamente Porque es muy bonito Sobre también Como esa Impotencia Y sobre todo Como la arrogancia De ser humano A veces De pensar que es El centro De la creación Mark Twain Dijo en algún texto El hombre ha estado aquí 32 mil años Bueno en esa época Se pensaba eso Que hicieran falta 100 millones de años Para prepararle el mundo Es prueba de que fue Hecho para él Supongo No lo sé Si utilizáramos La torre Eiffel Para representar La edad del mundo La capa de pintura De la protuberancia Que corona la cima Representaría La porción Que corresponde A la edad del hombre Y cualquiera Se daría cuenta De que fue por esa capa Por la que se construyó La torre Imagino que se darían cuenta No lo sé No lo sé Por eso ya quiero terminar Muchas gracias No sé si hay alguna pregunta Preguntas Preguntas No lo religioso Lo religioso es más direccional Por ejemplo Burnet y todos los que siguen La Biblia Hay un principio El caos La tierra Después del diluvio Es direccional Aunque Hay un ciclo Pero es pequeño Es como pequeña escala Es un ciclo Como los hindúes Por ejemplo Que dicen Hay una nueva creación Después del ciclo O como los mayas Ahora que están tan de moda Que se va a acabar el mundo En diciembre Este año Realmente es Que ellos hablan de ciclos Exactamente Pero en cierta medida Es imposible pensar Cíclicamente O de la flecha del tiempo Es una combinación Entonces asumamos Por ejemplo Nosotros tenemos rutinas Vamos al trabajo Esos son ciclos Pero vamos envejeciendo Vamos aprendiendo poco No aprendiendo más Es una combinación De flecha del tiempo Y ciclo Sí, claro Una pregunta ¿Alguien más? En religión Le dicen alfa y omega Y en filosofía El retorno Es el eterno retorno Que todo comienza De hecho Lo que tú dijiste Está en la primera imagen Arriba de Jesucristo Está en griego Yo soy alfa y omega Esa es Esa es lo importante ¿Por qué siempre va De la mano Con la religión En todas las tareas? Bueno Esa pregunta es No sé Pues si hay una razón Sociológica O rocológica Pues por lo menos Históricamente Pues hay una Pénesis Por darle Logar de partida A la creación del hombre Entonces Nos esperamos De los seres Sobrenaturales Entonces ¿Qué pasa la cultura Aquí va a hecho En No hay Claro Los famosos mitos De la creación Que están en todos Los ámbitos De las civilizaciones Que han existido Y que existen ¿De dónde venimos? La gran pregunta Que nunca va a estar Contestada totalmente Bien Bien Por acá Ulises En Itaca Dice ¿Qué piensa De los datos Recientes Obtenidos En las rocas De Nahuaguitu Canadá? Yo sé Quien es Ulises En Itaca Un amigo Que vive en Brasil Ya lo identifique Bien No sé A qué se refiere Pues no Yo sé que hay una polémica Reciente En relación a esta edad Por ejemplo Esta imagen que ustedes ven ahí Se supone que la roca más antigua Del planeta Que hay en Canadá Y lo que ustedes ven En la derecha Es una imagen De un cristal De circo De esa misma roca Y tiene unas rayas Que ustedes ven ahí Es todo el proceso Químico Analítico Que se le ha hecho Para poder llegar A una cifra En este caso Creo que es 3.960 Más o menos Algunos millones de años Pero la pregunta Pues de Ulises En Itaca Creo que no la hace responder Ok Y de Santiago Ortega Santiago Ortega Dice que Sobre los ciclos Para hablar de creación Y ciencia Asimo Tiene un cuento tremendo Se llama La última pregunta Recomendadísima Ah Muchas gracias No lo conozco Lo voy a tener en cuenta La última pregunta Se llama Título bien Atractivo Muchas gracias Bueno para cerrar Invitarlos Y recordar que estamos En el Medina está el festival Creative Commons Si lo ven porque Quiero estar invitado Para compabularnos Y llevar algunas charlitas Ayer estuvimos en Barrio Tristin Mañana vamos a estar en Mañana es en el Café Teatro De Pablo Tobón Van a estar las chicas De Libre Bus Conocimiento Abierto Rodante Una española Y una costarricense Y el viernes Vamos a estar en Café Otra Parte Con un conversatorio Con el cuarto salón Creative Commons Que es Preguntar Contar Y esculcar Sobre la co-creación Audiovisual En educación Y cultura Ahora se lo dijo Muchas gracias a todos Si a alguien No le llegó el tarrito Y quiere aportar Pues está por aquí Y se puede hacer Que estén muy bien Feliz noche Aplausos 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 ¿Cuántos? ¿1600? ¿6000 de existencia? ¿Alguien? Canadá Aca nos pasaron el enlace ah listo que bueno como lo tengo hay una montaña que se hace unas cosas de radio para determinar la estructura que se hace es decir es muy bacán muchas gracias gracias y gracias y otros ramos es